El 12 de agosto el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente García, viajará a Lima para dialogar con el Premier de la República, Guido Bellido, para sostener una agenda en beneficio a Cusco y sobre más vacunas para la región y discutir otros temas. Además, el Premier debe deslindar acusaciones que se le hace por apología y otros hechos, por lo que se viene vinculando, se lee. 12 de agosto. Mi motivo de la visita a la ciudad de Lima es hablar con el nuevo ministro de Salud para ver este tema de vacunas, pero también ver las obras pendientes, caso específico, Hospital Antonio Lorena. Y también el día que ha venido el Premier, Guido Bellido, al corredor minero, he podido hablar con él y lograr algunas, digamos, algún espacio en su agenda para poder trabajar algunos elementos que necesitamos dentro de la región, que se canalicen en obras de infraestructura, en recursos para la región Cusco. ¿De qué tiempo nos ha hablado? No, he pedido un espacio de su tiempo para poder trabajar, avanzar toda la cartera de proyectos que tenemos en la región Cusco y ver las medidas que se tienen que hacer también como recomendación en un enfoque en el cual el Perú hoy día está esperando señales claras de estabilidad, señales claras de deslinde respecto de algunos temas como es el terrorismo u otros elementos que vinculan de repente actos de corrupción. Entonces, creo que es importante y nos compete como autoridad regional también sostener este tipo de reuniones para preparar una agenda cuando nos reunamos todos los gobernadores regionales. Hay una designación de una persona que para nuestro agrado es cusqueña, que tiene que seguramente mostrar y definir en el plano de su desenvolvimiento la experiencia y la capacidad política que pueda tener para convencer al Congreso de la República y manejar un gabinete ministerial. Eso creo que no podemos juzgar a alguien antes de tiempo. Lo siguiente es que sí claramente hay que pedir el deslinde para garantizar la estabilidad económica y social en el país, como lo he hecho. El mismo día que me he enterado de su designación he solicitado públicamente que deslinde estos temas que supuestamente lo vinculan con el tema de la apología al terrorismo o temas vinculados con los dinámicos del centro, entre otros. Entonces, creo que ahí claramente tiene que darse señales. En base a ello también nosotros como gobernadores vamos a evaluar paralelamente nuestra posición. Referente al aforo para Machu Picchu, refirió al gobernador que solicitó se amplía más de 3.500 para que haya una reactivación del turismo de manera eficiente. Yo ya he remitido un documento incluso al exministro Alejandro Neira, pidiéndole que pueda ya replantear la resolución 173, ampliando el aforo de 2.200 a por lo menos 3.500 visitantes a Machu Picchu, aperturar un poco. Sabemos que en promedio, prepandemia, ingresaban entre 4.000 y 5.000 personas. Entonces, creo que gradualmente llegar a esas cifras es importante con los cuidados y protocolos del caso. Entonces, sabemos que esto hasta el 8 ya está cerrado. Mientras tanto, justamente esas son las agendas que estamos trabajando. ¿Hay un estudio como el que se hizo anteriormente y que se están valiendo, ¿para solamente limitar a los 2.000? No, porque creo la realidad nos ha llevado a otras condiciones. El promedio, como digo, ha sido siempre de 4.000 a 5.000 habitantes, visitantes a Machu Picchu. Y por ahí, también Cultura, el Mincetur y la UGM, tenemos una propuesta por el señor Douglas Comer que nos plantean distintos escenarios para ir ampliando el aforo, el acceso a Machu Picchu. ¿Pero se debe de hacer la realidad? La reactivación exige eso. Sí. Ahorita estamos en 2.200, prácticamente podríamos haber reactivado solamente por una condición, por una resolución, al 50%, ¿no es cierto?, de la reactivación económica en el turismo. Y si ese puede ser un indicador, llegar a 3.500 o 4.000, nos permitirá avanzar al 70, 80% de reactivación. Eso tiene que estar claro en las distintas autoridades de gobierno nacional.